Música Habitantes católicos de San Juan Nunoalco en el Departamento de la Paz han decorado las principales calles de la ciudad con gallardetes y han elaborado murales dedicados a Fray Cosme Espesoto quien será beatificado este sábado 22 de enero en San Salvador Un orgullo para todos los sanjuaneses el tener un santo en nuestro pueblo y sobre todo por muchos milagros recibidos por él Música Además la iglesia católica colocó tres pantallas gigantes en diferentes puntos de la ciudad para que los fieles puedan ver la beatificación a realizarse en San Salvador Música Feligreses del municipio y zonas aledañas también se han hecho presentes para rendir oración frente al altar de la iglesia de San Juan Nunoalco Un hecho de un gran ser humano, de un enviado del Señor hacia nosotros Cosme Espesoto fue asesinado el 14 de junio de 1980 Mientras oraba en su reclinatorio al lado izquierdo del altar y con el misal de las lecturas del domingo En reconocimiento al asesinato del padre Este es el ambiente en el municipio que lo vio desarrollar su carrera como sacerdote Este día para nosotros los habitantes de San Juan Nunoalco Es un día de júbilo porque se está reconociendo la vida del padre Cosme Espesoto Fue un ejemplo para nosotros Con información e imágenes de Alfredo Rodríguez Este es un informe para laprensagrafica.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!